El 1 de noviembre el grupo de chicas Baby Monster lanzó su primer álbum completo Drip junto con el video musical con el mismo título. Y Drip es una pista de baile hip hop basada en el género EDM con ritmos dinámicos y sonidos de bajos diversos. Y la canción expresa la actitud poderosa y elegante de Baby Monster. Y en un foro coreano los internautas han comentado sus opiniones acerca de la nueva canción de Baby Monster. Mencionando que es buena y encaja con la imagen del grupo. Asimismo elogiaron el video musical y lo interesante de la canción diciendo que esta es la mejor canción de Baby Monster hasta ahora. Y creen que tendrá éxito ya que YG finalmente despertó a lanzar Drip y Click Clack. Asimismo se volvió popular una frase que Ruka rapea en la canción. Y algunos interpretaron que esta frase estaba ligada con las controversias y acusaciones de que copian el estilo de 21, Blackpink o incluso otros artistas de la industria. Sin embargo los fans creen que ellas están dando el mensaje de que YG no copia el estilo de otros artistas. Y que si escuchan su estilo musical es único y solo les pertenece a ellas. Además algunos creyeron que la frase de que YG no copia era una indirecta hype. Los cuales se enfrentaron a acusaciones de copiar el estilo de New Jeans para Eyelid. Los cuales se enfrentaron con mis! Sonidos por facebook Sonidos por facebook Sonidos por reino de Twitter